Llega Grupo Romance Sonido DJ Andrés Gómez Feliz cumpleaños amigo Farinha Fuerte el Zapucay para el amigo Farinha Todos juntos gritamos, vamos A ver si Zapucay Diecisiete años cumpliste ese día Llena de inocencia y dulce cantón Allí yo recuerdo que nos presentaron Produjo el encuentro a tu hermana menor Cosas de la vida me bastó mirarte Y desde ese instante me entrega tu amor A pesar de todos mis sueños prohibidos Yo viví contigo mi tiempo mejor ¿Qué importa el mañana? Yo te arrepentía Cosas hoy pedía, no importa el después Pasaron diez años, parecen diez días Desde aquel día en que te encontré Mi corazón triste es muy acongojado No puedo explicarle por qué te perdí Mi vida atardece pero limpio y claro Guarda un sentimiento de un amor feliz Eso 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 Solo me quedan tus fotos, mi casa triste esperando Triste me paso llorando, no te lo puedo dejar Me da vergüenza contar, pero es lo que me pasa Quiero que vuelvas a casa, me tenés que perdonar ¿Por qué no pesas un poco? Mira lo que ya tenemos Eres todos perdidos, tenés que reflexionar No te puedes olvidar, lo que en la iglesia curaste Si volvés voy a llevarte nuevamente al altar ¡Eso! Que mal, que mal que me comporté ¿Quién será que se me comportó mal? Que mal que me comporté, con este amor tan sincero No lo supe valorar, y hoy me dice no te quiero Me entrego todo su amor, su cariño verdadero Y yo que mal le pagué, fui tan malo y traicionero No juegues con mi amor, señor Señora, agradezco a la gente que se quedó Que no estaba en la parada, y se quedó para ver a Grupo Madre No quiero ser tu amante, tampoco una ilusión Solo deseo que me ames, como te quiero yo Mujer de mi amor, mujer de mis encantos Mujer de mis encantos, no juegues con mi amor Porque me moriría de mi amor, yo le canto a la luna También canto a la flor, contemplo a las estrellas Me muero por tu amor, te doy mi serenata Mi humilde inspiración Para que el mundo sepa, cuánto te quiero yo Bailamos, 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 saltamos, cantamos, vamos Y esa, y esa, y esa, y esa Y esa, 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 y esa Se están vendiendo los últimos compactos mis amigos El señor Nito Gómez, Romina y el Mago ¡Fuero, fuero, fuero, fuero! ¡Seguimos enganchados, señoras y señores! Adiós paloma ingrata, encanto de mi vida La mujer preferida que nunca olvidaré En esta lejanía tan triste hoy me encuentro Con este sufrimiento que me hace padecer Con este sufrimiento que me hace padecer ¡Vamos, Farinha, viejo nomás! Perdura el sentimiento en mi alma quejumbrosa A la Virgen piadosa mis penas les conté Con ansias le imploré pidiéndole un consuelo En las noches en mi sueño llorando desperté En las noches en mi sueño llorando desperté Adiós flor de azucena Tan bella y perfumada Con mi alma quebrantada ya solo quedaré Me voy rumbo al olvido al ver tu indiferencia Con esta penitencia por culpa de un querer Con esta penitencia por culpa de un querer ¡A la amiga Rosa Encina! ¡Rosalcina en la puerta! ¡Rosalcina en la puerta! ¡Rosalcina! Atención, rayos, Encina en la puerta ¡Rosalcina en la puerta! ¡Rosalcina en la puerta! ¡A la puerta por favor! ¡Gracias por ver! 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 Lloré, pasa pa' ser lo mismo que he pasado, yo no lo merecía lo que pasé Te amé, te di de todo lo que querías, nada no me importaba yo en ti creía Destruiste en segundo lo que sentías, al descubrir que tu amor era mentira Vas a pagar, vas a pagar por todo lo que he pasado Me ilusionaste el alma, me has destrozado Nunca he querido a nadie como te amé Vas a sufrir, vas a sentir el daño que me has causado Vas a saber lo que estás enamorando Chau, chau Que por tu amor de todo sabrás también Chau, chau Grupo Romance, gracias